Hola compañeros de Uniminuto. En atención al interés que hemos manifestado y que más estudiantes puedan tener beneficios, han ampliado el descuento por pronto pago hasta el 10 de julio. Eso quiere decir que puedes acceder al descuento del 8% por pago con recursos propios. Recuerda que dentro de esos pagos entran tarjetas de crédito, cheques, cesantías, créditos con entidades bancarias diferentes a la cooperativa y el ICTEX. Adicionar a eso tenemos el 12% de descuento por la contingencia que estamos atravesando. Válido para rectoría sede principal en modo presencial. Vigilada mineducación.